¿Qué es el mensaje de Osvaldo Payá para el Premio Nobel de la Paz? Es un hombre que ha sido reconocido ya por algunas instituciones como el Parlamento Europeo, que le concedió el Premio Sajardo para los Derechos Humanos, pero sobre todo es un hombre de paz, es un hombre de diálogo, con una gran capacidad de resistencia pacífica y un compromiso activo por la libertad, la paz y el diálogo en el pueblo cubano que merece, yo creo, el reconocimiento de la academia. Osvaldo Payá ha defendido siempre el diálogo entre cubanos, una transición pacífica a la democracia y a la libertad y creo que el reconocimiento que que supondría la concesión del Premio Nobel de la Paz sería una inyección de ilusión y de esperanza a un pueblo cubano que sigue secuestrado por una dictadura. La ausencia de reformas políticas en la isla, en la perla del Caribe, es insoportable e inaceptable en pleno siglo XXI. Osvaldo Payá siempre ha defendido desde una actitud moral de gran fortaleza el diálogo entre cubanos, la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona y siempre lo ha hecho de forma pacífica. Creo que sería un reconocimiento justo y además sería una inyección de ilusión y esperanza a las nuevas generaciones de cubanos. Por la candidatura de Osvaldo Payá al Premio Nobel de la Paz, quiero expresar el respaldo de mi persona y de mi partido. Mucho ánimo y que se haga justicia.